Ya está, se terminó para mí la selección, son cuatro finales, no es para mí, lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, creo que ya está. Estoy muy triste porque escuché que vos te querés ir de la selección. Messi, no te vayas a tu casa, te importa porque alguna vez se gana y alguna vez se pierde. ¡Tenemos al mejor! ¡Porque somos tan marmota! Messi, 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 fútbol, 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 para sentenciar, para salir, para meterse al Mundial, Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡En la mano de Messi nos vamos a Rusia! ¡Gol!